Los decretos importantes que faltan. Están detenidos. Están detenidos para después. No, que hay algunos que pueden provocar ciertas controversias. No, yo tengo entendido que hay una rebelión. Sí, hay unos decretos que están y dice el presidente, esos son los que van. Ay, mamá. Fulano es el que va. Hay algunos que han dicho... Fue presidente, pero no, 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 es fulano que está ahí. Hay algunos que han dicho... Porque el presidente usted lo ve así, como el jefe. Joder, ¿en qué hubo? Saludos, compañeros. Pero tiene su carácter y debe ser. Yo tengo mi carácter, usted tiene el suyo. Bueno, fíjate. El presidente tiene el suyo. Es un hombre soberbio, ¿sí cómo te lo ves? No creo. Ah, no. Yo no alcanzo a ver. Y esa frasecita del lunes, so pena. So pena, es verdad, pero eso no me da la... No me da la... no me certifica, no me dice que eso es por soberbia, no sé. Hay situaciones, hay situaciones, compañero. Pero yo tengo entendido... Ahora mismo, ahora mismo, usted, yo, podemos decir desde aquí, yo pondría a fulano en tal sitio y a Perencejo lo quito y lo mando para su casa. Pero cuando usted está ahí lleno de compromisos... No, claro. Que sabe que los sombreros no le van a alcanzar. Del que te fue leal. Que no hay cama para tanta gente. Del que te fue leal. Del que te fue leal. El que no estaba contigo y a mitad de la campaña salió y dejó la suela en la talvia. La suela del zapato. Es duro, compañero. A todos... Ahora mismo, no quisiera todo el mundo ponerse los zapatos del presidente. Es fácil. A todos los partidos pequeños que le aportaron un 9%. Que hoy yo digo que sí, son emergentes. Sí, sí, sí. Te salvan, te salvan. No cabe la menor duda. Te salvan la situación. A mí me cayeron la boca. Te salvan la situación. A mí me cayeron la boca porque yo no le daba a ellos todos juntos ni un 2% y sacaron un 9. Sacaron un 9. Súmele ese 9 al PLD con Fuerza del Pueblo. Cuando era PLD, aunque estaban ahí los grupos, porque el grupismo estuvo siempre. En el 2012 el PLD... Y esos fueron los partidos que siempre apoyaron al PLD. En el 2012 el PLD sacó un 37%. Súmele. Y entonces eso quiere decir que la oposición o los partidos emergentes le dieron 14 puntos. No es fácil. 14 son 14. Oh, hoy día sí yo digo que son emergentes. Ahora, usted que está bien informada, ¿es verdad o es mentira? Dígame. Él me va a hacer una entrevista a Cali hoy. No, porque yo sé que usted tiene información. Dígame, dígame. Usted es el veranillo del jefe. Celoso con sus cosas. Oye, dice que hay algunos funcionarios y también dirigentes importantes. Uno que han dicho, si me sacan mejor me dejen en mi casa. Si yo no creo esa posición mejor me dejen en mi casa. Y hay otro que ha dicho, yo no creo esa posición. Es verdad. Si es para que yo voy, déjame tranquilo. Es verdad. Ah, pues entonces hay problema. Sí. Porque hay una especie de rebelión entonces. Sí, que hay muchos problemas. Otros son más prudentes. Y bueno, si el presidente... Ya yo no quiero estar aquí. Pero si el presidente no me manda donde yo pueda ubicar a mi gente, yo me voy para mi pueblo. Y no tengo que discutir con el presidente. Otros son así. Más prudentes, más... Pero decididos a que o lo ponen en una posición que le prometieron o no asumen nada. Sí, porque es que el tema está en la promesa, compañero. Es lo que digo. Eso fue lo que pasó con Ramón. Es lo que digo. El tema está en la promesa. ¿Usted ve el Indotel? Sí, el Indotel. El Indotel va a generar sus problemitas. Aunque usted y yo no los veamos presencial, pero está generando su cosita. Y no con el que está. No, no, no. No es con el que está el problema. No, el problema está en que esa institución tiene varios nombres. Y tiene promesas. Porque si en campaña tú me dices, o cuando se va Nene Cabrera, usted me dice a mí. O cuando vamos a Nene Cabrera, ¿cómo ha nacido? Porque todavía eso está en cuestión. Si usted me dice, mira, un muchachito que nació como la Uyama, un muchachito que nació con suerte, el niño llegó, el primer niño de la ciudad, llegó, sí, él era el primer niño de la ciudad, el niño llegó de inmediato al PRM, de inmediato comisión ejecutiva. Una bienvenida que le dieron el presidente del partido y la secretaria general, que eso es una cosa que hizo su estruendo. Y provocó sus bambitas y su celo entre los que estaban. El muchachito llegó de inmediato a la comisión ejecutiva, pero de inmediato un cargo en el partido. Enlaces y no sé qué cosa, encargado de tal sitio. Tiene sus cargos en el partido. Y entonces, para PROPEP, para PROPEP. Y yo creo que fue una estrategia inteligente, porque se calmó el ruido en PROPEP. Se calmó el ruido. Pero, agárrame PROPEP ahí. No, presidente, que yo, a mí me gustaría ir, con todo el respeto, presidente, excelentísimo, señor presidente. A mí me gustaría ir al Indotel. Sí, sí, sí. Es mi expertise, de eso que yo sé. Eso viene, pero quédate ahí, hazme este año y pico o dos años de PROPEP. El muchachito ha hecho el trabajo en PROPEP, oye. Sí. Lo ha hecho el trabajo en PROPEP. Pero, se ganó su Indotel. Ah, pero Quindotel tiene otros nombres. ¿Y ahora? De más poderoso, políticamente. ¿Y de dentro del partido? Sí. Porque él, este, está en el partido y forma parte de la Comisión Ejecutiva, pero yo puedo decir todavía que es un allegado. Sí, pero yo tengo entendido... No fue fundador. No sabe cómo se pusieron las primeras piedras del partido. Sí, por la información que yo... No sabe cómo se sembraron, cómo se plantó el jardín, cómo se sembraron esas flores que estamos cosechando hoy. Yo tengo entendido... Miren, todo eso, compañero, disculpe. Lo ven los de dentro. Claro, claro que sí. Por eso es que ahí me invita. Entonces... Ahí molesta, ahí rebelión. Hay que decir la verdad. Esa institución es un problema. Mira, Calimán, que yo no iba a tocar este tema primero, pero él comenzó haciéndome una entrevista. Yo quería, de verdad, y le voy a pedir para más adelante, porque no me puedo quedar así. Yo venía con mi esquema de, señores, de que veamos a Mary Lady. Eso fue ayer una cosa, como diría nuestra compañera Rosalba Escalante Apoteósica, pero para más adelante. Ahora bien, así como Indotel... Mire que Propet no está provocando... Sí, pero déjame decirlo de Indotel antes de que usted pase a Apoteós. No, no es... Ayer, 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 conversé con un miembro del equipo de Guido Gómez Mazzara. Y me dijeron, no, no, es que eso es de Guido ya, Indotel. Ya ese decreto está hecho. Y que incluso a él le iban a dar, era, interior y policía. No, 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 no. Es mentira. Es mentira. Él quería, quizás, no tengo la certeza, y otros lo aspiraban, lo alcanzaban a ver en el Ministerio de Interior y Policía. Pero hay unas limitantes, hay unas limitantes, hay unas condiciones, hay unos requisitos que no los cumple. Ok. Y no de capacidad, porque hay que decir que ahí hay talento, hay otras limitantes. Pero el Indotel, hay inclusive, cuando se dieron a conocer los decretos de la pasada semana, el de Farideh Raful, y con ella, con ese decreto, el de Chu y el de Eligio Jaques, de inmediato otros dijeron y dieron por hecho que horas más tarde o minutos más adelante se iba a dar a conocer el decreto que contenía la designación de Indotel, el movimiento que se iba a hacer en Indotel, que debe ser un movimiento cuidadoso y estratégico. Señor Presidente, le digo desde aquí. Sí. Porque todos trabajaron. Si trabajó el que va para Indotel, se fajó el que está en Indotel. Pero, pero... El que está en Indotel se fajó y ganó donde no se creía que se iba a ganar. Ay, esa era mi gran pregunta. Y con quien no se creía que iba a ganar, puso todo su empeño, y hay que decirlo, ganó. Ganó. Pero pongo el nombre y el apellido Nelson Arroyo. Ganó senador, ganó diputación, más votado, con los que él llevó a ganar. Cuando no se creen, compañeros de él, porque hay celos en los partidos. Claro. Eso es una cosa tremenda, señores. Cada partido es un mundo. Es un mundo. Entonces, si trabajó el que dicen que es el seguro, director del Indotel, trabajó el que está. El que está, hay que tener mucho cuidado, ¿qué vamos a hacer con él? Y mire, es una persona que ha mostrado ser desinteresado. Porque usted estar en Indotel y querer salir del Indotel, dejando el logro que está forjando ahora mismo, con el tema del apagón analógico, que si soy yo, digo no, yo me comí los huesos, yo tengo que ver y cortar esa cinta y presionar ese botón. Pero a él ni eso le interesa, él se conforma con verlo en los diarios al día siguiente. Oiga cómo es. Pero no es solo Indotel, compañero, el tema de la discordia. Sí, pero ¿para dónde quiere el Indotel? Bueno, prefiere. Y también hubo promesas. ¿También? Sí, sí, también hubo promesas. ¿Qué prefiere él? Yo creo que nos excedimos en las promesas. Y para calmar en el momento, sí, 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 no te preocupes, mi hijo, cómete la comida que ahorita te doy la paleta. Cuando pasa el paletero y usted no le compra la paleta al niño, ¿qué hace el niño? ¿Se incomoda, se pone a llorar? Aunque no lo haga el cliente. ¿Y si es malcriado ya tú sabes? El chico coge para un lado y se cae y se tira un ikín en una cama. Sí. Porque él no le va a hacer una rabieta. Ahora bien, bueno, siempre se ha hablado de la Dirección General de Aduanas, se ha hablado del Ministerio de Educación, que es el MINER, y bueno, se ha hablado de otra institución que no recuerdo ahora mismo cuál es, pero se ha hablado de varias instituciones. Yo quisiera ver el cambio para educación. Inclusive, alguien me dijo, antes de que se designara al señor también bien ganado, tampoco sé ni creo que era lo que prefería, pero el presidente quiere un hombre de confianza en el Ministerio Administrativo, Andrés Bautista. En una ocasión, alguien me dio por hecho de que Nelson Arroyo iría a Palacio, al Ministerio Administrativo, y yo dije, no creo, porque el Ministerio Administrativo, usted lo ve que está en Palacio, y imagínese, es el Ministerio Administrativo de la Presidencia de la República, pero no le permite muchas cosas. O sea, si usted también tiene muchos compromisos. Claro. O sea, son situaciones, lo del Ministerio de Educación tuvo varios nombres también en su inicio, inclusive a Faride la mandaron para allá, para educación también. El nombre de ella también bailaba para educación. Se barajó, se barajó, sí. Eso se barajó también. La institución que siempre tuvo el nombre de Faride fue la que me dicen, no, no, tranquila muchacha, ni te sorprenda cuando salga el decreto, que eso es de paliza. ¿Qué es eso, el MIREX? Relaciones anteriores. Relaciones exteriores. Bueno, yo siempre escuché para Faride, relaciones anteriores y Ministerio de Trabajo. Sin embargo, fue Interior y Policía. Yo, de mi parte, insisto en que, aunque hay que desearle todo el éxito posible, pero el Ministerio de Interior y Policía quema a cualquier político. Y solo hay que ver la experiencia, cómo le fue el Chu, cómo le fue a los ministros de Interior y Policía del PLD, a todos, exceptuando a Franklin Almeida, que después, después que dejó el cargo, fue que se le reconoció que su plan de seguridad ciudadana había sido efectivo y que debió de darse el seguimiento y profundizarlo. Pero, mientras estuvo en el cargo, estaba todo el tiempo ardiendo. Lo mismo que Carlos Amarante Baré y lo mismo que, ¿cómo se llama el de Santiago? Bueno, el padre del candidato de Vicente, Víctor, bueno, él, Víctor Fadul, Monchi Fadul, mientras estuvo en el cargo, que por cierto... El padre de Víctor. Exactamente, que por cierto, se despachaba con frecuencia, con declaraciones parecidas a la del Chu. Por ejemplo, él decía, él fue el primero que esbozó la frase de la delincuencia es percepción, cuando todo el mundo sabía que no era ninguna percepción, sino que, al igual que ahora, la delincuencia viene creciendo. Entonces, bueno, por eso yo entiendo que Faride, que tenía un perfil, el mejor perfil que tenía para presidente de la República, presidente en este caso, era Faride Ravul, por encima de todos los otros. Que se le mancilló un poquito, porque se le dañó bastante su imagen como senadora, por lo que ya todo el mundo sabe. Pero que pudiera tener la posibilidad de reivindicar, de mejorar su imagen, de elevarla de nuevo. Pero pienso que, a menos que ella tenga una estrategia y el apoyo denodado, seguro del presidente, la República será difícil hacer un trabajo que sea aplaudido por la población en el Ministerio de Relaciones de Interior y Policía, por lo que ya todo el mundo sabe, la problemática que hay con el tema de la delincuencia. Se ha manejado, como conocemos a Faride, no ha de extrañar, se ha manejado muy bien. Ella estuvo participando el lunes en la ya acostumbrada reunión del alto mando y el Poder Ejecutivo, aunque no estuvo ni la vicepresidenta ni el presidente de la República. En esa reunión estuvo Joel Santos, estuvo Chu Vázquez, que es el ministro de Interior y Policía hasta el 16 de agosto. Pasa que cuando ya a usted le están pidiendo la casa o cuando ya a usted se va a mudar, la casa poco le importa, y más si se va para la suya. Ya él va para Nueva York como cónsul general y me dicen que de manera muy extraña Chu Vázquez Martínez salió de la reunión. No lo había dicho antes, yo dije bueno, quizás algún compromiso o quizás al no estar el presidente ni la vicepresidenta, pero en otras ocasiones ha estado solo del Poder Ejecutivo, de Palacio, ha estado solo el ministro de la presidencia Joel Santos. Inclusive Chu Vázquez le ha acompañado a esa rueda de prensa el informe final del trabajo del día. Pero Chu Vázquez salió y estuvo Faride invitada, digo yo, y ella puede decirme que era en calidad de senadora, porque allí están y todos los lunes se suman más instituciones y más personalidades claves por X función que ostenta o por la calidad, la naturaleza de la institución que representa. Ella estuvo en la prensa, el trabajo de la prensa, correr a preguntarle de todo, queriendo que ella le desnudara al Ministerio de Interior y ella dijo, yo soy senadora hasta el 16 de agosto, una respuesta inteligente. O sea, te estoy diciendo que no estoy aquí en calidad de Ministra de Interior, porque todavía no ha asumido. Pero ella estuvo allí y qué bueno, si estaba en calidad de senadora, perfecto, pero también estaba en calidad de Ministra de Interior y Policía. Y eso no se puede decir que no, y tampoco se puede negar que fue una muy buena estrategia de que el presidente, por ejemplo, le haya dicho, sería bueno, Faride, que estés este lunes y el siguiente, porque vamos a ver también el próximo lunes y es seguro, muy probable, que ella también va a estar. Sería bueno que ya comiences a integrarte a la reunión. Eso es importante. Una situación del carajo que hay ahora mismo en Interior y Policía por una razón sencilla. El Chu entiende que ya es el car... No, 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 compañero, respételo, aún sea ya saliendo. Jesús Mercedes. No, no, quítemele el artículo. Con que usted me le quite el artículo es más que suficiente. Porque él no se llama el Chu. Se le dice de cariño, Chu Vázquez. Dígale así. Ok. Es que el Chu suena despectivo. Jesús Vázquez. También, déjelo así. Ya él entiende que no hace nada en el Ministerio de Interior y Policía, porque ya apenas le queda, le quedan ocho días. Pero hizo mucho. Usted dio sus rendiciones de cuentas. No, no, porque tiene que hacerlas. ¿Pero usted vio sus rendiciones de cuentas? No, no las vi. Recuerda que yo no estaba aquí. Ah, que él estaba en Dubái. Pues a usted le llegó el decreto de Farideh, debió llegarle el enlace de la rendición de cuentas. Porque realmente... Jesús Chu Vázquez Martínez. Realmente yo no vi el decreto per se. Recuerda que yo estaba de fiesta. Estaba de vacaciones. Pero yo de vez en cuando verificaba las redes. Manoseaba el teléfono. Sí, me daba cuenta de algunas cosas. Reaccionaba. Las entrevistas que hacían aquí en Diálogo Urgente las vi. Sí. Las entrevistas de hoy mismo, pero más de ahí no. Ya con eso está bien. Pero no vio el acto de rendición de cuentas. No, realmente no lo vi. Mire, un acto en cuanto a montaje, maravilloso. Usted sabe que ahora está la modalidad de que el funcionario es un artista. El funcionario le prepara una plataforma, un escenario de caminar de allá para acá con unos videoboard, unas pantallas gigantes para ir presentando. Y a medida que habla del árbol, le presentan el árbol, el carro, le presentan el carro. Y allí estuvo su presidente, su jefe de gobierno, el presidente Luis Abinader. Y habló de los logros y del trabajo que se ha hecho desde el Ministerio de Interior. Bueno, ya es una broma. No, no es una broma. Rendición de cuentas, compañero. Todo lo que hizo en su gestión desde el Ministerio de Interior y Policía. Y de verdad que ese día comenta, ah, pero mírelo ahí, gracias. Ese muchacho está trabajando, señores. Señores, vayan ahorrando. Ese muchacho está ganando su regalo de fin de año. Mire, ese escenario que hoy día exhibimos en cada acto, en cada actividad que organiza X institución con X funcionario, ese escenario. Desde ahí, Chu Vázquez expuso, esbozó todo lo que se hizo en el Ministerio de Interior y Policía en su gestión. Y estaba hablando ahí frente a su jefe de gobierno, que es el presidente Luis Abinader y otros funcionarios invitados. Y la verdad también me pareció... O sea, él le mintió al jefe de frente descaradamente. No, no. ¿Que no? Habló, no han tenido mejoría los policías en sus condiciones laborales y salariales. Bueno, eso sí. Pero eso... Él esbozó eso ahí y fue grandemente aplaudido, compañero. No, pero eso es verdad. Lo han aumentado, no se puede negar eso, de este gobierno. ¿No ha mejorado la seguridad ciudadana? No, eso no. No, eso no. Eso no. ¿No ha mejorado la seguridad ciudadana? No, eso no, jamás. ¿Ha empeorado la inseguridad ciudadana? Pero claro que sí. Claro que sí. Él habló de avances. No, no, pero él... Habló del programa de vuelta al barrio. Dígame usted qué siente. No, realmente sabemos que no. Bueno. Que no hay... Entonces, hay que reconocer... Todavía el gobierno me habla de porcentajes y yo vivo en contra de los porcentajes porque yo vuelvo y digo de que a una persona que le matan a una familia, que le matan a un hijo en un atraco para llevárselo un celular, una cadena o una pasola, no le mataron el 9%. Lo de mi barrio seguro, usted sabe que no aseguraron nada. Ahora, sí se hicieron actividades en los medios de comunicación, se invitó a David Ortiz, a Pedro Martínez, hicieron una moriqueta, fue muy bien. Pero de implementar un plan, mi barrio seguro, eso no se percibió en ninguna, en ningún barrio. En ningún barrio. Agarraron a 2 o 3 que dijeran 2 o 3 que usiste en anuncio, un hallante. Pero usted sabe que eso no es verdad. Ahora, lo de que este gobierno... Hubo avance, compañero. No, no, relajé. Quizás mínimo. Pero el avance del cangrejo... Porque el tema es que nosotros pensamos que desde Interior y Policía solo se trabaja para la seguridad ciudadana. El avance del cangrejo. Pero la seguridad ciudadana implica muchas cosas. Pero yo estoy de acuerdo con usted en que no hemos avanzado al porciento que ellos me ponen. Cuando a mí me hablan, perdón, de que los homicidios... Ah, estábamos ante en tante, ahora estamos en un 4, en un 5, en un 9%. Pero yo vuelvo y le digo, pregúntele a la madre de ese joven que mataron, de esos dos jóvenes que mataron, por citar casos que le llegan a uno de los que nos marcan día a día. Pregúntele a las madres de los dos amigos cristianos que iban a buscar un vehículo para una actividad de la iglesia en la Guayiga y los mataron, los mataron delincuentes. Pregúntele a las madres de esos dos muchachos, a las familias, a quién le mataron. ¿Qué porcentaje le mataron? Le mataron el 100%, compañero. No le mataron el 6, ni el 7, ni el 8. Estamos de acuerdo con usted. Tú sabes, yo siempre he estado en desacuerdo total. Es que yo no sé por qué me hablan de porciento. Cuando me hablan del porciento también, del porcentaje que sacamos de la pobreza. Pero Juanita sigue viviendo. Juanita ahora mismo tiene la mano en la cabeza que no sabe qué va a hacer con los muchachos. No sabe qué pan le va a dar a los muchachos que no lo tienen. Pero finalmente, finalmente, de acuerdo a Cali tenemos que ir a... Sí, porque Cali, mire la cara del presidente en el acto. Yo decía, yo decía, el presidente... Ya eso te lo digo. Ya eso te lo digo, esa imagen. No, y yo lo comenté en el momento. Se estaba transmitiendo en vivo. Y yo lo comenté en el momento. Yo dije, esa cara del presidente me dice muchas cosas. O me dice... Usted es hablador. No. Quizás no, porque el tema en ese momento era decretos. El tema en ese momento. Y yo decía, el presidente tiene el decreto de Chu hecho para sacarlo del ministerio. Pero ahora con todos estos logros y estos avances que nos presenta el Chu, el presidente está en un dilema ahora. No, que el presidente no cree eso. Mira, lo único que es cierto... Qué cosa, eh. Vamos a los diarios, compañero. Dice Cali. Lo único que es cierto de todo lo que él dijo es de que la vida del policía, este gobierno, la ha mejorado. Y eso es verdad. Una serie de planes, le aumentó el salario. Una serie de iniciativas que han mejorado la calidad de vida del policía. Y que además se está en un proceso de entrenamiento, tanto físico como académico, que va a dar frutos en el medio y largo plazo. Eso es verdad. Después todo lo otro cuento. Bueno, vamos a ver ahora porque en medio de todos esos avances que nos presentaron desde el Ministerio de Interior y Policía, que nos presentó quien es su ministro, su titular, su cabeza, hasta el 16 de agosto, vamos a ver qué pase en lo adelante. Yo, con Faride, yo apuesto al 100 por ciento por su calidad, su talento, su capacidad. Ese tabú y ese machismo y esta sociedad patriarcal de que una mujer no puede asumir una institución. Mucha gente en ese momento. Eso no es una institución para una mujer. Eso no es una institución para Faride. Eso no es poesía. Es una institución para una mujer. De hecho, ella es la segunda. 44 años después, sí, pero es la segunda mujer. Y la primera lo hizo brillante. Y yo no tengo dudas de que Faride lo vaya a hacer bien. Ahora, hay muchas cosas en estos momentos, no son los tiempos atrás de cuando estaba doña Rosa Julia, es que se llamaba la ministra, en ese momento la secretaria de Interior y Policía en el gobierno de Guzmán, Antonio Guzmán Fernández, que al posicionarla dijo que no tiene dudas, no tenía dudas de que lo iba a hacer bien. Yo no tengo dudas de que Faride lo vaya a hacer bien. Está obligada por muchas razones. Obligada porque ella cuestionó mucho lo que pasa, delincuencia, reforma policial, etcétera, cuestionó mucho. Estás obligada a hacer el trabajo por eso. Está obligada por algo que no debería estarlo, pero está obligada de hacerle ver a sus compañeros de partidos que ella puede. Y está obligada para decirle a esa sociedad machista, yo soy mujer y yo puedo hacerlo. Sí, pero no se lleve de eso. Ella está obligada por muchas razones. Sí, pero no se lleve de eso porque ella se atanizó los préstamos y se atanizó el barrilito y se atanizó la botella y después lo defendió todo eso. Usted escuchó su rendición de cuenta, compañero. De ella. Ah, pero él no estaba aquí para nada, Calimán. Vamos a buscar la rendición de cuenta por ahí, Opio, de Faride, uno de esos fragmentos contundentes de que ella ganó la senaduría del Distrito Nacional cuando tenía 20 años el partido revolucionario dominicano, que es lo mismo que PRM hoy día, que no la ganaba y ella se fajó y la ganó. No, ella está diciendo ahí, yo era la carta del triunfo en el Distrito Nacional. Pero yo no estoy diciendo lo contrario, yo estoy de acuerdo y lo dije varias veces. Vamos a verlo ya. La única que, había dos, dos, dos PRMistas con arrojo defendiendo su partido, Leonardo Faña y Farideh Raful. Todos los otros tenían el rabo entre las piernas. Ellos dos solamente. Ahora, no cabe la menor duda de que todo su discurso se cayó en su ejercicio como senadora porque escupió para arriba y la saliva le cayó en la cara. No, no tan así. Oh, no. Peor de ahí. Mire, vamos a los diarios. Ya sabemos que tiene el señor Miguel en queue la rendición de cuentas de Farideh Raful presentando sus memorias como senadora y enrostrando de que ella es la lectura que yo le doy. Era la carta del triunfo para la senaduría del Distrito Nacional.